Sí, pero está muy bueno este testimonio de una senadora que fue muy clave, es clave. Estuvo en la Argentina. Estuvo, estuvo, estuvo. Se hizo un viaje tremendo, 72 horas. Mirá lo que le pide la senadora ahora a los senadores republicanos en Estados Unidos. Todos somos argentinos, es la primera semana de gobierno de Javier Milley y está haciendo cortes importantísimos. Por eso he escrito una carta a la tesorería, a la señora Yellen, y le he escrito otra carta al Fondo Monetario Internacional para que demuestren la misma compasión económica que tuvieron con los Kirchner en los últimos 20 años. Es lo menos que se merecen. Vamos a tratar a Milley de la misma manera que trataron a Kirchner. Eso es lo que le estamos pidiendo a los republicanos. Porque Javier Milley tiene una gestión dura, pero al final va a demostrar que ese es el modelo económico y político que la América Latina necesita. Libertad, democracia y economía de mercado. Al principio va a ser duro y por eso necesita amigos en Washington, en este Capitolio, que lo apoyen para que pueda demostrar y ser un modelo ejemplar para el resto de la América Latina. En eso quiero ayudarlo. ¿No? Muy bien. Nadie dice, no, tranquilos, que todos dicen va a ser duro, durísimo. No, 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 no. ¡Gracias!